¡Vamos! 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 3, 2, 1 A partir de este momento ¡Paco Martínez! ¡Alfredo Chulape! ¡Gustavo Bustamante! ¡Se fusiona Len! ¡Para contagiarte rebeldemente Junior! ¡Música Compa! Hola que tal gente que está al pendiente de Bandeando.com.mx Soy su servidor Joel Izárraga de la banda El Recodo Joel Izárraga aquí desde el estado de Morelos Muchísimas gracias para toda la gente que nos acompañó esta noche Y de corazón nos vemos todo el año 2010 y todo 2011 Si Dios quiere nos veremos pronto desde el regreso por acá por Morelos Bendiciones su amigo Joel Izárraga de El Recodo ¡Seguro!